Diferentes organizaciones de derechos animales han salido a la calle para reclamar el fin de la investigación científica que implique el uso de otros animales. Anima Naturalis ha realizado acciones en diferentes ciudades del Estado español, donde han denunciado que la experimentación con animales no humanos es una de las prácticas de explotación más discutidas, puesto que no sólo las ciencias médicas, físicas y biológicas utilizan animales en sus laboratorios, sino también la industria militar, cosmética, la del tabaco y la química en general. En los laboratorios los animales pueden ser privados de agua o comida, de sueño, envenenados, enfermados, mutilados, sometidos a procesos invasivos como aplicar productos irritantes en la piel o en los ojos, sometidos a estrés psicológico o físico, irradiados, quemados o gaseados. Todo esto sin anestésicos o analgésicos que puedan interferir en los resultados. La mayoría dels animals, 80% dels animals que moren als laboratoris, és per proves que es fan en cosmètics i productes d'higiene. I la comunitat europea no obliga a cap d'aquest tipus de productes a que siguin testats en animals. Llavors és una cosa que el públic, l'usuari pot estar conscienciat quan vagi a un supermercat, perquè té a la seva mà d'escollir un producte que no hagi estat testat en animals ni que les seves matèries primes ho hagin estat. El acto de Barcelona ha contado con Gerard Quintana como espectador conscienciado, que ya ha mostrado como otras veces ser una persona con capacidad de entender las interacciones entre individuos sin prejuicios de especie. En una sociedad tan antropocentrista, en la que sembla que l'home encara a hores d'ara no hem entès que és només una peça d'aquest engranatge natural que forma el tot, ens continuem posant per sobre de la resta d'éssers vius i utilitzant-los amb crueltat de vegades per coses que no són precisament les prioritàries i això és el que dol i el que suposo que crea consciència. Defensa Animal ha realizado una protesta con el lema Por una ciencia sin víctimas, donde 20 personas han mostrado carteles, repartido centenares de dípticos informativos y denunciado la ciencia especista, es decir, la ciencia que discrimina a los animales que no pertenecen a la especie humana y son usados en todo tipo de prácticas. Según su portavoz, Luis Pérez, la actitud de los científicos especistas es tan injusta como la de los científicos racistas, en la que, por ejemplo, los científicos nazis experimentaron en judíos o gitanos. En todo momento informaron al público que los humanos también somos animales y que, por justicia, debemos ser veganos, respetando en el día a día los intereses del resto de individuos con los que compartimos el planeta. Estamos dando voz a los no humanos y lo que estamos pidiendo es que debemos avanzar todo lo posible en la ciencia, pero siempre y cuando no utilicemos a alguien que no quiera ser usado. Todos animales, humanos o no, merecemos el mismo respeto y consideración, y por ese motivo no debemos regular o reformar cómo se usan los no humanos, sino directamente debemos abolir cualquier actividad en nombre de la ciencia en la que se use a alguien que no quiera ser usado. Por justicia debemos dejar de ser especistas y por justicia todos y todas debemos ser veganos o veganas. Igualdad Animal y Eco Animal han realizado un acto donde activistas han representado las pruebas a las que son sometidos millones de animales víctimas de la experimentación. Otros han mostrado carteles con imágenes reales de animales sometidos a crueles pruebas y han desplegado una gran pancarta desde el Parc de la Recerca Biomédica de Barcelona donde se pedían derechos para todos los animales. Estas entidades tienen previsto realizar acciones durante todo el mes para llamar la atención sobre la realidad que se esconde tras los muros de los centros de experimentación y para crear un debate en la sociedad que cuestione esta práctica, que quita la vida de millones de animales en el mundo. Ninguna entidad se opone al avance científico ni al progreso y descubrimiento de formas efectivas de combatir enfermedades. Pero sí que reclaman que este avance se produzca a través de métodos que no utilicen a otros animales. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, durante el 2010 murieron en el Estado español cerca de un millón y medio de animales, cifra que no incluye a los animales invertebrados que también son usados y que también son capaces de sentir y tener intereses propios. Nosotros proponemos alternativas, bueno, se están desarrollando alternativas, como son la experimentación en células mare o como son también, bueno, o los cultivos celulares. Entonces, reivindiquemos que los recursos que se invierten que siguen directamente en estos recursos y así poder avanzar hacia un mundo más ético. Naciones Unidas declaró el 24 de abril como el Día Internacional del Animal de Laboratorio, en conmemoración de la fecha de nacimiento del Lord Lodwin, presidente de un comité inglés que desde el 1875 lucha contra la experimentación con animales no humanos. Gracias.